Ni vi torturar a nadie. ¿No sabía que se torturaba ahí? Yo desconocía, yo desconozco. Yo desconozco de que se haya torturado y yo no torturé a nadie. Y yo le puedo decir que, por ejemplo, así como ellos dicen que tienen 58 personas que estuvieron ahí detenidas y que fueron torturadas, yo le puedo decir que yo también tengo testigos de personas que estuvieron detenidas allí que saben muy bien cómo yo fui en esos años. Bien. Vamos a dar la bienvenida a quien está defendiendo a Zloaga, ¿no? Diego Durán, gracias por acompañarnos. Defendiendo, pero espere, ¿hay alguna causa iniciada en concreto? ¿Hubo una denuncia ante la justicia en concreto? ¿O esto todavía está en el plano de, por las dudas y ya con todo lo que se está diciendo, que no viaje? A ver, vengo del juzgado recién. Sí. No existe ninguna causa donde Zuluaga esté denunciado. O sea, ¿que nadie hizo una denuncia formal? Nadie hizo ningún tipo de denuncia, solo se han hecho manifestaciones públicas, escraches públicos y los denunciados son ellos, que estaría bueno que... Ah, ¿usted hizo una denuncia? Hicimos una denuncia por difamación e injuria. La hicimos en noviembre. Vengo del juzgado corroborando, porque está circulando una carta que dice que Zuluaga está con los derechos humanos. O sea, todos estos colectivos que se manifestaron 20 personas en la puerta de la AUF y dicen que reúnen a 500, estas 20 personas defendiendo los derechos humanos, que yo los respeto y respeto los derechos de todas las personas, manifiestan y hicieron circular una carta de dos expedientes que se lo relacionaría a Zuluaga. Un expediente estaría en la Suprema Corte de Justicia, tal es así que se lo preguntan al fiscal de los delitos de lesa humanidad, que es el fiscal Perciabale, y el fiscal dice que hay un expediente en la Suprema Corte de Justicia. Ese expediente de la Suprema Corte de Justicia vino en abril al juzgado, digamos, de abajo, para hacer hablar en términos comunes, y el juzgado es el juzgado del doctor de los Santos. Vengo del juzgado, surge claramente que Zuluaga no es denunciado. Ni citado a declarar, ni como testimonio a declarar. Nunca lo citaron. Es un expediente del 2011, que ese expediente de la Corte vino al juzgado, y del juzgado surge claramente que él no es denunciado. Que él nunca lo citaron, y que todas estas personas que se manifiestan públicamente, nunca lo denunciaron. El expediente, simplemente como referencia al doctor de los Santos, ese es 2-104.481 del 2011. Ese es el expediente que ellos dicen que está en la Corte. Y luego hay otro expediente, que lo tiene la doctora Estarico en Penal 22, 2-110.255 del 2011. Expediente que también dicen que estaría él. Estuvo en el juzgado y no existe ninguna denuncia. Esto lo hemos manifestado desde el principio. No hay denuncia. Entonces, se lo condena públicamente, se le afecta el derecho del trabajo, y se le dice, seguramente para buscar un perfil, un movimiento, una justificación de sus causas, para llevar esto al Estado público, para llevar esto a los medios de prensa, para utilizar la exposición que tiene Zuluaga en la selección uruguaya, y bueno, y encontrar de repente una brecha para manifestarse. Bien, ahora, aun cuando todo todavía está en el plano de la condena social y no haya trascendido la esfera judicial propiamente dicha, ¿es entendible que, constatado que Zuluaga participó durante la actitud en inteligencia, es creíble que él no sabía nada? Pero si tú no estás denunciado, Victoria... No, no, hablamos de la parte de la escena, de la condena social solamente. Bueno, a ver, vamos a hacer un pedido de acceso a la información pública, porque entre el 73 y el 85 deben haber pasado por esa esquina y tal vez mil personas, ¿no? En aquellos años trabajaban, solo en un departamento, 100 personas. Entonces, la respuesta es, las mil personas o las 100 personas que trabajaron en ese lugar, ¿están todas denunciadas? ¿Son todas responsables por los hechos aberrantes que pasaron? ¿Existe una justicia que es la que se ocupa? Bien, pero yo insisto, permítame ir más allá, acá no estamos hablando de culpables e inocentes jurídicamente ni penalmente, nos quedamos en la esfera de la condena social, ¿no? Si trabajás en inteligencia, no es lo mismo que trabajar en, no sé, otra sección, otro departamento. Pero, pero... Inteligencia. ¿No están al tanto de las cosas que ocurren, de las torturas que se llevaron a cabo? No, Victoria, tú por trabajar en Canal 12 no sos responsable de un delito que ocurra en Canal 12. Nadie es responsable si no comete un delito o tiene una responsabilidad directa con el acto que realiza, con la conducta que realiza. Es una pregunta de sentido común que le estoy haciendo nada más, Durán, para saber por qué fue tan fácil. Y yo le estoy respondiendo con sentido común y jurídicamente. Inteligencia, insisto, no es departamento administrativo, por más que Zuluaga dice que escribía máquina. No, él era un oficial subalterno donde sus funciones eran funciones administrativas. Lo que él explica es que él no tenía el mando ni decisiones como pasaron por esa dependencia muchas personas que realizaron actividades administrativas. Pero si ahora yo lo escuché decir que él tendría testigos de personas que cuando pasaron ante él, él los trató muy bien. Como funcionario administrativo, que fue su rol. Su rol fue como ocurrieron muchas personas que cumplieron ese rol, función administrativa. Ahora, ¿todas las personas que cumplieron función administrativa en ese periodo fueron esclachadas públicamente o se lo castiga por ocupar un lugar ganado con mérito de trabajo durante 18 años en la selección uruguaya? ¿La selección uruguaya siempre supo que Zuluaga había trabajado en inteligencia en esa época? Es que la selección uruguaya no tendría ni qué saber, ni suponer, ni tomar una decisión que si hay algo cuestionable lo tiene que tomar la justicia. Porque mañana las condenas sociales... A ver, las condenas sociales, o como le quieran llamar... Pero ya sé, abogado, pero no es lo mismo contratar a una persona que fue militar en época de dictadura que contratar a una persona que fue bombero en época de dictadura. Bueno, depende, como lo queramos llamar, ¿no? Porque hay muchas personas que trabajaron en dictadura. Por ejemplo, uno de los expedientes está relacionado con denuncias a militares y médicos, donde obviamente no está Zuluaga. Entonces, ¿médicos que trabajaron en la dictadura en aquellos años son responsables por los hechos que pasaron? Obviamente que no. Yo la respuesta que te tengo que dar y les tengo que dar es jurídica, porque ese es mi rol de abogado. Después lo demás son inferencias, son conjeturas. Pero eso no me habilita a mí mañana... A ver, están haciendo un desconocimiento de la justicia. Están haciendo un descreimiento de la justicia. Pero ¿y todo esto entonces no le cabe en realidad a la selección que lo aleja? Bueno, lo que estoy diciendo y nosotros vamos a presentar es que se revea la situación, se revea la situación de Zuluaga. Él todavía sigue siendo empleado y sigue estando vinculado... Por ahora es simplemente que no vaya a Rusia. Simplemente no viaja a Rusia. ¿Pero por qué no viaja? No viaja porque se le advirtió a las autoridades que se iba a hacer un escrache mundial. Bien, volvemos con eso después de la pausa. Ya venimos. Bien, volvemos a la misma. Bien, volvemos a la misma. Bien, volvemos a la misma.